Lo voy a hacer en algo tuyo. ¿Ve? No lo pienso. Falla, no era. Tenemos que dar vuelca a ser más ordenada. Todo por querer ir de frente. Nada, chicas, ánimo. No, 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 no. No, 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 no. Ahora déjame darle de frente. ¿Vale? Pero si van a ir a la ruta, no te paren, mierda. Si. Pero ahora otro en que miras a mi mamita. Lo dejo. Los señalos han roto, eh. Otra gochi en la frente. Si. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no. 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 Haim. Es el adicto de los much perceiveon. Qué látima de que lo hagas, tío. Cómo puedo llorar. Ajá. Ahí yo muero. Ay. A 150 por la carretera. Porque de repente hay un camión girado entero, dos. Sí, es porque lo habré dado yo. Seguramente. Ay, Dios mío. La sonrisa. ¿Te voy tirando obstáculo? Sí, te voy a ir dejando obstáculos. La vanita, ¿eh? Te vas a cagar. No, es que yo no te dejo a ninguno. No, pero yo sí te lo voy a dejar a ti. ¿Cómo te ha dicho? Dios mío, qué ñora. Le estoy metiendo cada envión a los coches. Ya veo ya. Ah, y el motor. No, yo sé. ¿Te encuentras alguna visa? Sí. ¿Un qué? ¿Un motor? No. Un coche. Que ha tenido un accidente. Un camión doblado. Un coche parado, eso es porque alguien le ha dado. De momento nada. No, si es esta mujer. ¿No ves que es lo que estoy dejando yo toda ella? Ah, no, es como yo voy atrás. Pues de momento nada. Lo que hay, atasco. Claro, el atasco viene porque un camión está doblado. No, no, es por el de este. De peaje. Bueno, tendré que dejarte más. ¿Cómo? Que tú me va a adelantar. ¿Qué dices? Un pesudor que entraña que está en mi habitación. Y después por la mañana yo me vuelvo al taller. ¿Otra vez? Sí. He cogido mal una esquinita. No pinta bien, ¿no? No pinta bien, ¿no? No pinta bien, ¿no? Es que como uno no se puede jugar a golpar. Si querés jugar bien, no me me llaméis. ¿Por qué no me habéis llamado? Para andar contigo, que te echo de menos. No, yo aquí. Entre nada nos vemos. O de... Me muero. El cuchillo. Toda leado. Ese sí. Te voy dando regalitos. Por ahí, regalo. Qué buena gente. El gay. Pero de nada más de persona. Ya, pues. Tú me estás jugando ahora, Rob? ¿En qué ordenador? Es de mi casa. Es de grande. Es de mi casa. Bien. Olé, un aplauso. Soy una máquina. Es de mi casa, claro. No va a ser que la fe. No va a ser que la fe. Si tienes la campuecha. Ya la tengo quitado. Porque... Pero, ¿cómo que te va mal? El interne, el interne. Es de mi casa. Ah, además. Digo, ¿con el pepino que tienes la ordenada ahora te va mal? Literal no, te... El fuego me va de puta madre. Ah, vale. Y si me va mal es porque tengo la... De verdad, el interne. Hemos hecho todo lo posible para jugar mejor, pero el internet siga ahí. Hombre, al menos ahora no se le atrapa los juegos, ¿sabes? Ya, y puede ver películas, ¿eh? Exacto. Puedo ganar también siempre mientras hablo con la gente por Discord, alucina, perra. Ya ven, lo mínimo de Discord. Madre mía, ¿te estoy dejando unos regalitos? ¿Puedes parar un poquito? No. Porque no me está llegando a ninguno, yo creo que te tienes que acercarme ahí y dejarlo. Porque literal, veo tu nombre, pero yo no veo ningún coche accidentado ahora mismo. No, no, no. ¿Otro peaje? ¡Ay! 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 ¿No hay ningún coche accidentado? No. Vale, perdí. Solo uno. Pero hace tiempo ya, pero vamos. Cuando lo dije Me ha salido una tirpeada Muchas gracias, coche morrao Morrao, no, marrón Es que es mezclado He apagado el coche delante, le he empezado a empujar Y he pasado yo también He pasado yo también No vuelque Me voy a tomar esto como nuevo hobby Lo de acceder a los coches Pero que necesitamos guardar los dineros Que tenemos que comprar nuestros camiones propios Yo tengo 74.000 Yo pido un préstamo de 50.000 Yo me puedo comprar uno ¿Ahí? Si yo tengo 851.000 ¿Cómo va a tener tú esos 152.000? ¿Que sí? ¿Que han pedido un préstamo, no? No sé Tendrás 8.000, ¿no? 8.000 Que no, 851.000 Venga ya 116, que sí, mira A ver, es tu perfil de hace tiempo, ¿no? ¿Yo qué es, eh? Sé cuándo, eh Mira, te voy a enseñar ¿Tú cuánto tienes rol? Yo tengo 74.900 Ah, está bien Tengo 51.000 Mira, ahí está el número rojo La de los números rojos es la una ¡La pobre! Sí, acá está el número rojo No pasa nada, yo me voy a dedicar a intentar parcar bien el camino. Ah, voy a hacer. Hace de tiempo. Joder mierda, más fácil de lo que pensaba. Para uno que quiera es bueno y que sea difícil. Lo he encontrado en el derecho. Es que los diones no estaban. Ahora vamos a vivir. Ellos lo encuentran todo. O si es verdad que la tipo tiene 851.000. Pues si te puedes comprar camiones. Pasa que comprar camiones no nos renta a nosotras. Porque como nos vamos pegando hostias con todo. El dinero de arreglarlo y eso nos cuesta a nosotras. Nos cuesta. Tenemos que echarle gasolina. Pagarle lo... Lo de esto. Lo que hagamos y todo. A ver. 11.800 donas. Ah, y tengo una nueva habilita, que ponemos a larga distancia, mercancía frágil. Espérate, porque tenemos que ver cuántas tenemos cada uno. Vale. Porque esto nos lo creamos con la Europa y todas a la misma vez. Mmm, vale. Pero te voy a decir las que yo tengo, que tiene que tener también la... la Lorena o algo a la Lorena o algo. Tenemos dos en larga distancia, dos en mercancía de gran valor y uno en mercancía frágil. Y no tenemos más. Yo tengo para poner, pero bueno... Voy a poner mercancía. Que no he tenido. Vale. Ay, mira, si le da el mapa del mundo, sale la Lore. Sí. Mira, pues ya te queda nada para llegar a Luxemburgo. Que te pasa este. Vale, antes. Ay, ay, mi niño. Ay, ay. Y eso, que... canijito. ¿Por qué? Tiene que ir a la vera aquí buscando y... Es que entró mi madre a hablarme también. Tiene un volante. Va a sentirme la más potente. Pero bueno, a ver que no es mi caso de aquí, te lo pongo, cuando puedo. Esto estaría guay, mire. Pero vale. Que primero te tengo que dar una clase de cómo conducir, a ver. Me cojo el volante de la Wii. Dren Mario K. ¿Te imaginas? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ya habéis llegado? Sí. ¡Sí! ¡Oh, eh! ¡Estoy llegando! Sin prisa, ¿eh? ¡Vaya todo morcado bravo! ¡Ay, estoy satisprisa! Es lo más probable, pero bueno. Yo confío en ti. ¡Nyaum! Eso me pone bien. Cuando hace eso, a mí me da niñoles. No, 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 no. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! No, 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 no. No, no, no. No, no, no. ¡Ay, ay! ¡Eh! ¡Eh! Ya queda menos. Ya queda menos. ¡Rotando a Lore! ¡Cuidado! ¡Selena! Se la pasa por el porbo. ¡Norado de coña! ¡Solo, os sonidos! ¡Senero! ¡Olé! ¡Que buen híto! Al último, ahí. ¡Olé! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué? ¿Qué? Cuando terminemos este? Sí. Ah. Ya te vale. ¿Y verdad? Siempre dejándonos sola. Ah. Por supuesto. Venga Lorena por aquí, eh. ¿Me está cargando? Ajá. ¿La otra en un parque juras igual? No. Eso era indiana, Dios. Ajá. 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 Pero ha estado bien, ha estado bien. Así. Lore. Ajá. ¿Tú te has visto el parque jurásico? No. Ay, Dios mío. ¿Por dónde es? Mira que te di yo, eh. Por aquí. Navarra. Sí. Ah, sí. Ah, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Y te has visto Matilda? Tampoco. Ay, Dios mío. ¿Pero ni en clase han puesto esta peli? No. Qué raro. No. Y yo que tampoco soy un músico de peli y esas cosas. Ah. No. ¿Queremos irla con Ro? Vale. ¿El qué? ¿Vemos ahora a Matilda? A Marcito. No. No. No hagas nada, no. Vamos a ver la peli. Aparta. Yo creo que primero voy a Merienda. Merienda, Merienda. Pero si me antoja un vaso de desaconsalado por culpa de la guerra. No. 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 La grupa a la gilipollas, ¿no? Venga, sí. De two post p'a mi torture pa' mi. Ay, perdona. Le he reventado tres costillas mínimo. A lo elegible para un... Anuncio de esto... No corras en la carretera. O acabarás como ella. Para eso. le acabo de dar un besito y te lo has mudado a quien? a ti no me he dado cuenta ya veo que como estaba cambiando el carril para no chugarme con este me cambió el carril el miegro es igual el tuyo es un Iveco? si ven paca que te le hagan un besito no ven Lorena ven corre por ella te lo juro los intentan tanto que demasiado lorma hemos hecho la ruta de antes no Lorena tu no tu va a parar de a la chiquilla que haga la ruta como quiera hombre y se la manda me tiene me tiene discriminada no no me tiene discriminada mano dile algo dile algo tu novia que me tiene discriminada ¿qué pasa? ¿qué pasa? mira ya cómo corre, mira cómo da la vuelta jajaja no me va el coche acá jajaja jajaja Pégale, pégale, pégale. Espera, 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 espera. Espera, 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 espera. Oye, ¿qué ha pasado? ¿Dónde estoy? Estás quedando en medio, espérate, y te voy a ir un puntito. Dame, 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 dame. Quiero tener potencia. Dame. No, pero... ¡Bomba! Ay, eso, eso. 48% de daño tengo. No arrancas un camión. Espérate, va, mona, espérate. Veaje, eh. Ya está. A partir de ahora, los besitos con... con el remorque, que si no, no andamos. Pasa que si le damos al trailer pues perdemos dinero, pero bueno. a mí le da igual. A mí le da igual. Amanda. Hay peaje con Chetumare. Te lo has dicho. Con la derecha, que va más rápido. Con la derecha. Me la da a la izquierda. Por eso no. Me la da a la izquierda. Qué diferencia, eh. En algunos pole, telepass o una T. Y en este ponía telepass en grande, en una siña. Bueno, de igual me gusta. No. Ay, que no me va al motor. No. Para ser conductor de primera. Hacerle ahora. Hacerle ahora. Hacerle ahora. No. Pero, hijo. No, 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 no Siento, 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 me ha dado un lagazo. Perfecto. Feliz Navidad, hombre, tiago. No me da vuelta. ¿Estás bien, tiago? Feliz Navidad. Feliz Navidad. Y próspero año nuevo. Feliz Navidad, muy gracioso. Por si no te vuelvo bien. Un besito. Seguirá de para arriba a tu marido. Es como era el meme. Eso, eso. Que te va a cansar. Feliz Navidad de para arriba a tu marido. Esa señora no me ha vuelto a salir. Ella es fantástica, de verdad. Que me puede mandársela a tu madre. Verdad. Hoy. Sí, pasaselo. Yo tengo el número. Ah, sí, tengo el número. Pues se lo pasé, cabrona. Lo mismo no lo agregué a él. Qué tal. Nada más que lo hizo Laura. Nada más que lo hizo Laura. Yo creo que Sila te va a dar. Seguramente. Que feo. Yo tengo la madre de Laura, también la tengo yo. Y yo dos veces. A corto de una, ¿sabes? Porque me creía que no la tenía agregada la aburrida añadida. Vamos. Y le tengo puesto la Antonia. La Antonia. Yo tengo puesto la madre Laura, la verdad. No voy a complicar mucho. Yo la Antonia, tío. O tropear más para delante. Joder. Mira arriba donde ponga lo del telepass. Vale. Ni de acuerdo. Por la izquierda. Es que depende. Pero está buena entera. Mira, no sube más de 120 por hora. Normal. No se te pasa por darte besito con usted. No se problema. No, hace dos. Pósoже. Coméntrite! Vamos allá. Vamos, que la única vez que me estás diciendo es la Lorena No, tengo una sola de la Lorena Literalmente me estaría haciendo un sándwich ¿Eres el jamangor? Yo soy gotijera Falta el quesito Ella tenía que ser quesito, ¿no? El que vamos a en medio Claro, pero el medio también va jamon-yo ¿Tú dónde pones jamon-yo? ¿Tú no pones fuera del sándwich? No, pero va jamon-yo, quesito y jamon-yo Y el pan Por un lado y por el otro Bueno, yo es que yo el pan Lo que sé que yo quiera Lo que sé que yo quiera y el pan A ver, yo de norma me hago Jamon-yo, mantequilla y pan Yo le meto cualquier embutio que me guste Y una capa de queso encima Y le digo, vale Pa' dentro Du-endi-me Tu-endi-me Tu-di-di-di-di-di-di ¿Qué es eso? ¡Uy! ¡Qué es eso de ahí! O tropeas a la derecha Dore El dedo está tumbado No, 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 no Espérate que voy a probar Shaiwi y ahí yo también hasta llego contigo porque es que me da falla Me estás haciendo una cierta cita Pero en literal no No, no, no Espérate Repara, repara, repara ¿Estoy reparada? ¿Vale? No sé cómo meten mis regalitos Se va entera Ya se ha quedado atascado No le ha dado ni tiempo a salir porque se ha quedado atascado Son unos reis de los normales, ¿vale? Esclar Quita coño ¿Dónde estás? Ahí va el pulmón y medio Acá Mira como giró Lo cierro, lo cierro, lo cierro Sí Estábamos obligados a girar Básicamente Toma por culo a soñar No estamos en Francia Miente Ah bueno México quedó de garrín Pero bueno De hecho ¿Te acuerdas lo que dijo Mando otro día de que se encontró un kamikaze en la autopista? Sí Sí Era yo Aquí adelante te pueden meter otra vez Ay, eso sí No A mí me suena run run de mi corazón ¿Tienes corazón? Hiceme quitar el gusanillo de ti Buenas tardes Ya suena run run entre una estación Sé que algo me quema por dentro tengo una web Saco mi bandera negra con la cara jobb Vale, que viene Levanten a su lado ... ... Yo era ... Yo no era La esperaba ... ... ... ... Ya, ya, ya. Es que resulta que ahora vamos a dejar jugar pero luego vamos a ver una peli Así que si te quiero unir ¡Esto es el telepad! ¡Abre! A mi que no Pero como te has quedado entre dos Me pregunto lo mismo, todavía Me pregunto lo mismo, todavía Me pregunto lo mismo, todavía adivinado ahora Espérate, ya veis te puedo dar bien buffer No, no, ya veis No porque se me ha puesto un... Nada Pues me voy, junto Corazón ¿Que estáis por delante mí o por detrás? ¿Por detrás? Ah Yo creía que te hubiera llegado ya ahí ¿Que va? Voy por la montaña Ojo, malos palabras Abre Bueno, no estoy tan lejos, eh No estoy tan lejos A mi me suena rum rum 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 Quítate coño Ella todo happy de repente te quítate coño hombre y ya Tengo problemas de agresividad No sé por qué me imagino en la cama, plan, está todo bien y tal, y de repente te quiere estrangulado, ¿eh? Pues algo sí, pero lo que me hacen a mí, básicamente. Porque lo haga. Que te lo haga a ti, ¿no? Qué cookie. ¡Aparta! ¿Sabíais que necesitas que en plan que las pelis, cuando están ahogando a alguien con la almohada y en dos segundos ya está muerto? Pues necesitas estar como diez minutos debajo de la almohada, a ver. ¿No se lo queréis probar conmigo? ¿No? Es que lo vi el otro día en un vídeo de esto de curiosidad. No me dejáis matarme, no me queréis matar, no, es que... A ver, yo te dejo que... que ahorque... A Ro, que le gusta. No, pero a mí también me gusta. Pues mira, Ro te haga a ti y tú lo haga a ella. Lo peor que me lo imagino y todo, que la iría ahí por coño a ver. No te jodes, yo era la primera. No te jodes, yo era la primera. Por eso sí, por eso sí, por eso sí te tremulo, Ro, sí, lo siento mucho. Y yo a ti, no te odio. Yo por un wiki ma-to. Pues los wiki no están en el Mercadona, ¿no? No lo sé. Creo que no. No está la verdad. Pues no los he encontrado. Los habrá parecillos, no la marca. La marca Mercadona, ¿tú rara? La marca Mercadona, ¿tú rara? Haciendo... Ya empiezo a tener voz de mano, lo digo. Normal. No te pones vestidito. Sí, claro. Me voy a poner uno y me voy a poner dos cojones también. No, vamos, Lorena. Vamos. Que no es poco. Venga, ni muchachos, que ya queda menos. Vamos. 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 Qué guapos los túneles. ¿Por qué tienes con los túneles? ¿Qué? ¿Pero qué te pasa con los túneles? Que me gusta. Que esté todo oscuro de repente. Y cuando sale... Pues esto es bonito. A ver. Me sale con un culo mono. Creo que esos transhumanos los tengo, amorcito. Es como que te metes en algo oscuro sin saber a dónde vas a ir. Y de repente es todo bonito. ¿Sabes? Vendo ya a la duda al final de la vida. Claro, claro. Es que la vida no tiene sentido. La muerte es lo que le da sentido a la vida. Y la vida dura, pero más dura a mí, pero dura. Yo ya estoy llegando. Oye, va, te hecha. Ay, perra. No, 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 no. No, 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 no. Por lo que estás llamando, de verdad. Ay, Dios mío. No me sorprende. No, no, no. Coño, un camión contra mano. O sea, yo, pero... Un camión contra mano, dice. Otro puto peaje. Me voy a quedar encima. ¿Qué haces, gilipollas? Ah, no, ha sido yo sola. Uh, no, 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 no. Muy bien. Tut, 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 tutu. Partace. Vámonos. Oh, no. no te quedan adores no había que tanto bueno bueno y y i i i i i Gracias por ver el video Gracias por ver el video